Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte, baila Y donde está a mi gente, y donde está a mi gente Ay mi gente, y donde está a mi gente Ay mi gente Hey everybody, this is A4, digamos que Everybody wants to get down like that Everybody wants to get down like that I want to get down like that ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!